Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Hola que tal Con quien hablo? Te habla Raul Raul si puedo hablarlo un poco mas alto Porque la verdad que no lo veo Uy mi hermano es que no puedo hablar mas alto Porque corres el riesgo de que se te vaya a explotar el tímpano Mejor digame su nombre hermano Osvaldo mi queridisimo Osvaldo Como esta usted le habla Raul Raul Champan Lo que pasa es que no puedo hablar muy alto Porque se me van las melismas Y abuso demasiado de los arpegios Y pues tengo que mantener bien los tonos En acorde Bien mantener la fusa y tambien la semifusa La fusa con la semifusa Si señor Para que no se vayan los trinos Mantenerlos bien en talla Como dicen ustedes los cubanos Y para mantener bien el arpegio El arpegio bien ejecutada De una manera que los tonos Van con el acorde correcto ¿Eres un músico telefónico? ¿O eres un músico de naturaleza? Bueno no lo que sucede es que el otro día estaba manejando Yo no estaba manejando Estaba manejando mejor dicho mi chofer Y noté ciertas El vibrato El vibrato Y que el Se estaba manejando de tono El El timón Y los trinos Y la fusa y las semifusas También se estaban Fuera, fuera, fuera No tenia nada que ver Nada que ver Nada que ver Si como cuanto cuesta Hay una rotacion de De arpegio ¿Una rotacion de arpegio? Si señor Se sale Treinta pesos ¿Y las melismas? ¿Me pueden poner las melismas en tono? También, también Cuéntate la dañita En tono Y te puedo arreglar No tiene problema la contrapelusa No, sin problema Pero fíjese que quiero asegurarme que la ¿Cómo que le dice la pelusa? No, la contrapelusa La contrapelusa Que es la Ya la más La que viene después de las semifusas Bueno, depende de la posición Y de la tonalidad Depende de la posición y la tonalidad Al momento de realizarse Como a que hora puedo estar Y para mandar mi asistente Que me lleve el vehículo Y así de esa manera Usted pueda Reponerme el arpegio Que está Fuera de tono Y de la misma vez Que me vaya Que me pulas La semicorchea Porque es mejor jalarla Y pulirla Que empujarla Así me gusta Espectacular Así me gusta Mi que dirísimo Es malo ¿En qué dimensión Estás viviendo? ¿Perdón? ¿En qué dimensión Estás viviendo? En la presente En la pasada Y el futuro también Mi que dirísimo Es malo Es que tienes que entender Que el arpegio Es una cosa que nos afecta El presente y el futuro Si estás viviendo En el futuro Debe andar ya Por el año 2045 Más o menos Dame el norte Por favor Por favor Por favor No utilices ese vocabulario Tan bajo Tan corriente Cuando hablas como los Cuando dices Men No me gusta No me gusta Trátame de señor Llámame Yo soy Raúl Champán Dime Raúl Champán Usted Señor Trátame bien Trátame bien Hermano En términos más musicólogos Compadre Métete el arpegio Por el tronco La puta La semifusa Y la semicorchea Respondado La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show De Enrique Santos Dime Vamos pa'l radio No vamos pa'l radio Tú me dices mami Zumba Hoy sí que sí El show de Enrique Santos Número uno en la mañana Y prende de la radio Con Enrique Santos Él es number one Y lo dice todo el barrio En la mañana Es un relajo Y te esperamos Despierta y échate pa' acá Bebé En el bajo Está Harold Y Julio Está tocando Los cueros Y llenar Las maracas Bien a fuego El string Deja le caer Todo el peso Y Enrique Con el órgano En el pecho Es lo único Que rimaba ahí El show De Enrique Santos Número uno En la mañana Ya todo el mundo Lo aceptó Paltas tú Venga acá Venga acá ¿Quién es ese c***** Este aquí Tratando de robar ideas Para sacar el rating ¿Él anda con nosotros? No pues arranca por c***** A ver a continuación Vamos a hablar de historias De horror Con el Child Support Hablemos de los Deadbeat Dads and Moms 844 Y es Enrique Y es Enrique Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Estamos llamando A un hombre Que vende Palomas mensajeras ¿Estás listo? Prepárense Sube su radio Sí, sí, sí El tipo vende Palomas mensajeras Sí, dígame Sí, buenos días ¿Usted es el señor De las palomas mensajeras? Sí, le habla José Carlos Por aquí Ah, excelente José Carlos Un placer Mi nombre es Fernando Quería ver si usted Me ayudaba ahora Para Le quiero enviar un mensaje Pero a mi ex mujer A través de la Paloma mensajera ¿Cuánto cuesta eso Más o menos? ¿Eso es por mensaje? ¿Es por vuelo? ¿Por mía? ¿Por palabra? ¿Tú es eso? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Mandar un mensaje Con la paloma A su mujer? Correcto ¿Usted ofrece Paloma Prime? ¿Eso le llega Amediatamente? No, chicos Eso no existe No, no, no Eso no es así La paloma no es así Como yo te voy a mandar Una paloma mía Con un mensaje Para donde vive tu mujer ¿Y cómo funciona De lo que usted hace? Explícame Las palomas mensajeras Vuelan en su lugar Donde ellas nacen Eso no es para que usted Le mande un mensaje a nadie Eso no funciona así No, pero o sea El nombre lo dice todo Paloma mensajera ¿No? Eso usted a la patica Le pone el mensajito O sea, yo tengo el papelito Aquí Yo te escribo Le pone el papelito Se lo pone así En la patica A la paloma Va volando Y los carros Y llega Y llega aterrizar Con el mensaje ¿No? Deja aplicarte el mensaje Para que usted entienda Ella es ex mujer mía ¿No? Querida Carlota No tengo el valor De decírtelo de frente Y por eso te lo hago A través de esta Manera distinta A través De esta Paloma mensajera Eres una perra Tóxica Insoportable Ojalá esta paloma Antes de haberte Entregado el mensaje Deja 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 Mi hermano La paloma mensajera Mandaba un mensaje En los tiempos de antes De un punto A otro punto No acaso Esto es mujer Cría La vida Deja 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 Paloma No llámalas palomas Palomas No palomas mensajeras Porque no llevan Ni un mensaje Entonces tú sigues Alimentando Ese nombre ficticio Que no sirve Bueno mi hermano Que quiere que yo haga Así es como se llaman ellas Yo quisiera haberle puesto Palomas De 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 no sé dónde Pero así es como se llaman Palomas mensajeras Hoy se pide en inglés Aquí en los United States Lo que tú dices Y lo que tú prometes Lo tienes que cumplir Y si no Te pueden demandar Y la clase de demanda Que te voy a meter Por la cabeza Porque están Ofreciendo Mi hermano Vaya con psiquiatra Usted no es el señor No me llame más José Carlos Pillo Las mejores palomas De competencia No para mandar Un mensaje Sin mujeres Eso no existe No te vendas más Como palomas mensajeras De José no sé qué Porque las palomas Debería de llamarse Palomas que comen Y caen Porque qué más hace La paloma tuya La paloma mía Son las mejores palomas Que vuelan hasta 500 millas De un punto hasta mi casa No es paloma Para mandarle mensaje A su mujer Y si me vuelve Esto se va a poner caliente Señor Ok si la paloma tuya Huele a 500 millas Por hora Deja de comer Tanta pita Y acéptame la orden Que te estoy haciendo No te voy a aceptar nada No te voy a aceptar nada No te voy a aceptar nada Y vaya donde está su mujer Y escríbale un mensaje Sotarrú Bien dicho Usted es un tarrú José Carlos Te habla Enrique Santos Esto es una clavada telefónica Una broma Coño mi hermano Me sacaste por un canal Tengo ahora mi pico La presión montada En las nubes Take it easy Las mejores palomas mensajeras En todo United States José Carlos Llámalo 941-402-6566 En Facebook ¿Cómo aparece José Carlos? José Carlos Pillon en Facebook Señores Saludos Enrique Santos El mejor ahí Oye gracias Me cogiste mi hermano Las mejores alimentadas La que más c*** Solinete La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Dime ¿Vamos para el radio? No vamos para el radio Tú me dices mami Zumba Hoy sí que sí El show de Enrique Santos Número 1 en la mañana Y préndete la radio Con Enrique Santos Él es number one Y lo dice todo el barrio En la mañana Es un relajo Y te esperamos Despierta y échate pa' acá Bebé En el bajo está Harold Y Julio está tocando los cueros Y Gina en las maracas Bien a fuego El string deja de caer Todo el peso Y Enrique con el órgano En el pecho Es lo único Que rimaba ahí El show de Enrique Santos Número 1 en la mañana Ya todo el mundo Lo aceptó ¡Faltas tú! Venga acá Venga acá ¿Quién es el c***o? ¿Quién está aquí Tratando de robar ideas Para sacar el rating? ¿Quién está con nosotros? No pues arranca La vikinga ha sido eliminada De la casa de los famosos Y nos acompaña a continuación Aquí en el show De Enrique Santos Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Enrique Santos A reír con la clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar ¿Sí? Sí, con Rubén Yo soy joven Sí, pero bueno Buscamos gente responsable Que puedan pagar la renta No gente joven Que nos dejen embarcados No, 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 no Yo soy responsable Y yo pago la renta Compruébame ¿De qué manera usted Me puede comprobar Ahora mismo Que usted Aunque tiene cara de joven Y cara de irresponsable Es una persona Que va a pagar su renta a tiempo Oye Yo pago mis miles normales Ah, tú ves Ya eso no me está inspirando Mucha confianza Esa inseguridad A ver, a ver ¿Pero qué tiene que ver La renta con mis pelos? Tengo pelos ¿Algún problema? Hoy en día No se puede confiar en nadie Y usted es lo que es un vulgar ¿Qué hace usted hablando ¿Qué tiene que ver Su pelo con esto, señor? Ok, ok, ok Ok, yo no sé Que es usted Si es de la asociación Yo no sé Que es usted Yo soy Oye Mira, yo tengo Yo sí tengo En los Yo tengo pelos Señor, a mí no me importa Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Por qué no me quieren rentar? ¿Por qué no tengo pelo? De la parte en el bigote ¿Por qué cuál es el problema? Yo estoy Yo rento Yo no he tenido nunca problemas Yo estoy encargado Ok, de filtrar La escoria Y la gente Irresponsable De rentar aquí En este building ¿Usted aquí no va a vivir? ¿Va a ir a buscar otro lugar? No, 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 no Yo voy a hablar con otra gente Yo no sé quién tú eres Pero a mí tú no me puedes hacer eso Ya yo tenía que pagar bien eso Ya para vivir ahí y todo Yo estaba haciendo mis planes y todo Deja ponerte Deja ponerte entonces Mejor con mi supervisor Aguanta la línea Te voy a transferir Exacto, póngame su supervisor Si, si, si Aguanta ahí Usted me está hablando De una manera muy grosera Hable con mi supervisor Bueno, es que usted Usted me está diciendo A mí que pongo pelo Oye Aló Uy Sí Yo soy Rubén Que me han llamado Que no puedo rentar Porque no tengo pelo Yo soy el supervisor Yo soy el supervisor Yo mismo soy el supervisor Oh, eres tú No, no, no Eres el mismo estúpido Que me está diciendo Que no puedo rentar Porque no tengo pelo Estás bien Estás bien No, no, no Eso no es así Y ahora dime ¿Con quién p***as hablar? Dime Ah, ¿con quién? Yo no sé Yo no sé Pero tú ahí Yo voy a hablar igual Que tú eres Porque tú No, porque no puede ser así Oye, vete a vivir A ver, vete a vivir Abajo un puente No seas comer p***o Mira, atiéndeme Yo soy de la parte Para que sepan Conmigo no comas De la única manera Que Ay, mira Estoy temblando Mira, estoy temblando ¿Por qué mejor Tú no vienes aquí? Mira, si tú ¿En qué lado tú estás? Sí, ahí, ahí Ahí es donde yo quiero ir ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Ven, ven, ven Ven para acá Estoy en mi casa Para que vengas para acá Con la voz que tú tienes Con la voz que tú tienes Estoy tremendo Oye, es una broma telefónica Te habla Enrique Santos Carlos está en la línea La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Dime, vamos para el radio No, vamos para el radio Tú me dices, mami Zumba Hoy sí que sí El show de Enrique Santos Número 1 en la mañana Y prendete la radio Con Enrique Santos Él es number one Y lo dice todo el barrio En la mañana Es un relajo Y te esperamos Despierta y échate pa' acá, bebé En el bajo está Harold Y Julio está tocando los cueros Y Gina en las maracas Bien a fuego El stream deja de caer Todo el peso Y Enrique con el hordano En el pecho Es lo único que rimaba ahí El show de Enrique Santos Número 1 en la mañana Ya todo el mundo lo aceptó ¡Faltas tú! Venga acá, venga acá ¿Quién es el c***o Este aquí tratando de robar ideas Para sacar rating? ¿Él está con nosotros? No, pues arranca por acá Hello my people My name is Chus Valeri Hoy es mi día favorito Friday Viernes de las líneas abiertas Ay, me encanta Ay, a mí me encanta también Como me llaman Me dicen chisme de ti, Gina De mi nada Siempre Llamen desde ahora Para hablar en las líneas abiertas 844 937 3674 Gracias